Los 5 mejores sujetadores reductores Si buscas un sujetador confortable y sencillo que puedas usar en cualquier momento, entonces esta es la opción perfecta. El Selene Mariluz sujetador con aros es una buena opción para mujeres que buscan un sujetador sencillo y cómodo que pueda usar incluso en el dormitorio. Contiene una tela suave y flexible que se adapta a la piel, y una gran variedad de aros disponibles para que puedas poner el sujetador en un look incluso más personal. Me encanta este sujetador. Es muy cómodo, es bastante ligero y parece que va a durar mucho. Lo recomiendo totalmente. ¿Quieres liberar el estilo de tu cuerpo sin necesidad de deshacerte de mucho maquillaje? Entonces te recomendamos el sujetador reductor de Limira. Este sujetador es ideal para quienes desean liberar el estilo de su cuerpo sin necesidad de deshacerse de maquillaje. La copa reductora permite que el maquillaje se vea bajo la ropa, y el aro minimizador hace que el maquillaje se vea reducido. Además, la lencería y la ropa interior están hechas de un material suave y ligero, lo que facilita el movimiento. He estado buscando un sujetador reductor para mucho tiempo, y finalmente he encontrado el que está perfecto para mí. Es el sujetador reductor copa completa con aros minimizadores, y se adapta perfectamente a mi gusto. Tienen una sola tirilla, lo que me permite moverlo con facilidad, y está hecho de un material muy ligero, que no me apretará piel. Me queda perfecto, y me encanta que esté hecho en España. ¿Necesitas un sujetador confortable y que proteja tu gusto contra el calor? Entonces el sujetador de Limira es perfecto para ti. Es un sujetador escote con aros sin relleno que ofrece una excelente protección contra el calor, así como una excelente sensación de comodidad. Además, es un sujetador sencillo y elegante que se puede combinar con cualquier vestimenta. Te invitamos a probarlo hoy mismo, y disfrutar de una sensación de bienestar durante toda la noche. Esta lencería es perfecta para cualquier día. Es muy confortable, y además de que tiene una buena solidez, es ideal para usar en el día a día. Es perfecta para usar en el trabajo o para ir a la oficina. La tela es muy resistente, y además se adhiere muy bien a la piel. Tiene una cremallera muy sencilla, que no tendrás ningún problema en usar. Además, el cierre delantero es muy cómodo y se puede cambiar fácilmente. Es perfecto para cualquier día. ¿Estás buscando un sujetador confortable, adecuado para dormir? Entonces esta es la opción perfecta. La rica copa foam de Selene cuelga sobre tus hombros con un sencillo aro, ofreciendo una sensación de calor y seguridad durante la noche. Las tiras de satén están hechas de una tejidura de alta calidad, que se desliza sobre tus senos con facilidad. Por favor, no te lo pierdas. Hola. Me ha gustado mucho este sujetador, es muy cómodo y además tiene unos aros muy bonitos. La colcha es muy suave, y me ha quedado perfecto. El material es de buena calidad, y me ha durado bastante. La talla es perfecta, tanto para mí como para mi novio. Espero que usemos mucho este sujetador el próximo verano. ¿Necesitas un sujetador reductor que te ayude a dormir mejor? Entonces el Selene sujetador reductor de simplex grabado en ondas es el perfecto para ti. Este sujetador reductor tiene una forma sencilla y atractiva, que te permitirá dormir más tranquilamente. Además, el sujetador tiene una construcción de olas que te ayudará a sentirte bien y protegido. Me encanta este sujetador, es muy cómodo y es perfecto para usar durante el día o la noche. El diseño es muy bonito y elegante, y el color es perfecto para cualquier look. Además, es muy reductor, así que te quedarás perfectamente encima. Es una buena compra para la noche. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!